Desde la ciudad de las palmeras Forjito camiseta y surdo Calientes del amor Yo quiero amarte pa' toda la vida Yo quiero tenerte el deseo un ratito más Yo quiero amarte pa' toda la vida Yo quiero tenerte el deseo un ratito más Tus celos enfermos llenme y lastiman Mis noches son frías no puedo vivir en paz Tus celos enfermos llenme y lastiman Mis noches son frías no puedo vivir en paz Mis noches son frías no puedo vivir en paz No sé vivir sin tu amor Me mata este dolor Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti No sé vivir sin tu amor Me mata este dolor Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti Destino cruel el que me tocó Voy a alejarme de ti Tanto tiempo si fuera Yo ya no te he vuelto a ver Donde te he sido mi amor Yo quiero amarte pa' toda la vida Yo quiero tenerte el deseo un ratito más Tus celos enfermos llenme y lastiman Tus celos enfermos llenme y lastiman Mis noches son frías no puedo vivir en paz Tus celos enfermos llenme y lastiman Mis noches son frías no puedo vivir en paz Mis noches son frías no puedo vivir en paz No sé vivir sin tu amor Me mata este dolor Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti No sé vivir sin tu amor Me mata este dolor Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti Destino cruel el que me tocó Alejarme de ti Sin record tu melodía Sin record tu melodía Gracias por ver el video.